Hola a todos chavales, bueno, este vídeo que os traigo aquí es para promocionar un canal, el canal de Alex Tope, GFX de Signer, pone por ahí. Bueno, el chaval lo que hace es que se curra unas imágenes y unas historias, no sé con qué programa, no sé la verdad, yo de eso no entiendo la verdad, por eso yo le pedí que me hiciese pues un background, creo que se llama, bueno, que es el fondo del canal y bueno, pues el fondo de mi canal lo podéis ver entrando en el canal, ya lo vais a ver, es el que tiene así en forma a la izquierda, en rojo, a la derecha sale el muñeco de Minecraft, el de Uncharted y lo de Gran Turismo 5 se lo puse yo porque el chaval anda muy, muy, muy atareado, muy liado porque la verdad es que trabaja bien, se lo curra y en su canal podéis ver, tiene 42 suscriptores aún, bueno, pero pronto va a ir para adelante este chaval que es un profesional, pues vais a ver como tiene vídeos con la cámara rápida, me encantan esos vídeos haciendo pues eso, fondos de pantalla o también para algún partner, también el fondo de su canal o también el avatar, etc. Bueno, varios vídeos muy, muy chulos con música tal, están muy, muy bonitos de ver, a mí me encanta ver cosas así, trabajo, muchas horas de trabajo en poco tiempo, me encanta. Entonces, aquí a la izquierda lo podéis ver, en el canal de él, ahí veis que tiene, pues ahí está el vídeo reproduciéndose a cámara rápida como podéis ver y bueno, tiene vídeos subidos, no sé, os lo digo ahora, a ver. Pues tiene poquito, se acaba de empezar, hombre, tiene 42 suscriptores y tiene 3, 6, 9 vídeos, 9 vídeos, señores, pero cuidado, eh, muy guapo el trabajo que hace, me encanta. Y bueno, yo le pedí por mensaje privado que me hiciese y que yo lo patrocinaba, que me hiciese un fondo para el canal, cosa que hizo. Y lo agradezco, muchas gracias y bueno, pues por eso yo lo patrocino también. ¿Y qué os puedo decir de este hombre? Pues vosotros le podéis pedir que os haga un fondo de canal o tal, pero atención al dato, que sea en un canal, tu canal tiene que tener de 100 suscriptores para arriba, 100, 150, ¿sabes? De 100 para arriba, porque anda muy liado, porque el chaval trabaja bien o chaval o hombre, no sé si es un chavalín o si es un hombre o no. Este hombre youtuber trabaja muy bien, entonces pues aquí te hacen peticiones de gente con más suscriptores que yo, por ejemplo, seguro. Y pues eso, entonces tenéis que tener una cantidad de suscriptores para que él los pueda hacer algo, se preocupe de haceros algo. ¿Ok? Pues nada más, muchas gracias, Alex, por hacerme este fondo de canal, muy chulo. Le tuve que retocar, ya veis dos tonterías, pero no me costó nada, la verdad. Y nada, pues chavales, pasados por su canal, le echáis un ojo a su trabajo, a sus vídeos, están muy chulos de ver, son muy entretenidos. Y bueno, pues eso, si tenéis un canal un poco fuerte ya, así con suscriptores o más, pues le podéis pedir que os haga un background o como se llame, un fondo de canal. O un avatar, o bueno, o una intro, también creo que hace intros, pero el chaval está muy preparado. Pues nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favorito, suscribiros para más vídeos, como digo siempre, chavales, a viciar. Y pasaos por los enlaces que están en descripción, que están en descripción, ¿eh?